Vamos a hablar de lo que decíamos en el inicio de este proyecto que presenta nuevamente el Partido Socialista en nombre de los diputados en la Cámara Baja, concretamente que es sobre la reforma constitucional. Recordemos, es una de las pocas que desde lo que fue la nacional en el año 94 después no fue más modificada y hay muchísimos puntos y distintas consideraciones lógicas de estos tiempos que corren. Dentro de la Cámara Baja hay varios proyectos de otros partidos también presentados. Nosotros en este caso hablamos del que volvieron a presentar como lo había hecho el gobernador Lifty en el 2018. Ahora nuevamente impulsan con algunas modificaciones este proyecto. Dentro de los temas importantes, uno de ellos tiene que ver justamente con el cambio de años en los mandatos de los presidentes comunales que son de dos años y que pretenden, por supuesto, poder volcarlo a que se transformen en cuatro años como el resto de los ejecutivos de la provincia de Santa Fe. Compartimos la palabra de los diputados. Este es el año. Estamos convencidos que este es el año para reformar la constitución. Estamos en una crisis política de seguridad social y económica muy profunda y es necesario dar un gran salto hacia adelante con audacia, con innovación. No vamos a esperar que el gobernador Perotti asuma esta agenda innovadora. No es su estilo. El estilo del gobernador es que el tiempo pase. Los socialistas estamos convencidos de que es el momento de cambios profundos. La reforma a la constitución significa democratizar, significa un Estado moderno, pero también significa justicia independiente, significa que no haya privilegios de la política y significa que, por ejemplo, el jefe de policía sea elegido con acuerdo legislativo y no más a dedo del gobernador. Terminar con privilegios, evitar que un legislador se escude tras foros para ir a la justicia es uno de los temas que ustedes pretenden abordar. Sin duda, es uno de los temas y lo hacemos con el entusiasmo de que estamos saldando, al menos lo vamos a intentar en nuestra búsqueda de consensos, una deuda de la democracia, una constitución que lleva más de 60 años cuando el resto de las provincias ya la han actualizado. Temas como el que decís, que la política tenga privilegios, choca contra el esfuerzo de la gente, del día a día, de los vecinos y vecinas que tienen problemas complejos. Y también nos replanteamos, porque a veces nos dicen, es el momento, bueno, el diputado Blanco decía, claro, es el momento, porque durante más de 30 y pico de años, entre comillas, no se destinó tiempo a modificar la constitución y sin embargo, empeoró la inflación, empeoró la pobreza, empeoraron las condiciones sociales, o sea que animémonos a crear un futuro mejor y una constitución lo va a ser. Y en materia de derechos a incorporar, diputada Balagué, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, obviamente que esta es una constitución muy vieja, que no ha tenido en cuenta todos los avances de los feminismos, los avances de las diversidades, las leyes nuevas que se han ido proclamando a nivel nacional y provincial. Y para dar un ejemplo nada más, es una constitución discriminatoria. En educación plantea claramente una discriminación hacia estudiantes con discapacidad. Hoy la mirada es absolutamente distinta. Es una educación inclusiva, es una educación de calidad, es la educación que necesitamos. Y por supuesto lo mismo para salud, una salud colectiva que no estuvo planteada en su momento, una cultura que realmente represente la participación ciudadana y la apropiación del espacio público. Todo esto, por supuesto, no existía 60 años atrás y hoy es indispensable incorporarlo. Diputado Olén, si hay dos temas que tienen que ver directamente con municipios y comunas, autonomía y mandato comunal, ¿ustedes no quieren que esto se dé por ley? No, eso la verdad es que lo establecemos, lo hemos charlado en nuestro foro de autoridades locales, integrado por intendentes y presidentes comunales. La duración de los mandatos, entendemos que tiene que ser por cuatro años y tiene que estar en la reforma de la constitución. Y lo mismo el tema de autonomía, es una autonomía plena con recursos a cada municipio y cada comuna. Nosotros creemos que este es el año y creemos que en la Cámara de Diputados y Diputadas al haber seis proyectos de distintos partidos políticos, hay un consenso de que podemos avanzar. Nosotros creemos que entre octubre y noviembre tenemos que tener la madurez política suficiente para votar en la Cámara de Diputados a la necesidad de la reforma. Vamos a convocar al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y por supuesto al Senado a construir ese gran acuerdo político. El clima de diálogo y respeto, a pesar de las diferencias que se vive en esta Cámara, es lo que necesita la provincia de Santa Fe. Y por último, inevitable preguntar por la reelección porque fue el fantasma que muchas veces trabó el proceso. ¿Cuál es la postura en este caso? ¿Qué es lo que perdió el proyecto de ustedes? Bueno, la propia indefinición de Perotti nos ayuda. O sea, Perotti no quiere la reforma constitucional y el partido justicialista no promueve la posibilidad de reelección para Perotti. Con lo cual despeja ese fantasma y nosotros creemos que hay dos modelos posibles. O directamente que no haya reelección para el gobernador. La provincia de Santa Fe funcionó muy bien en ese aspecto durante muchos años. Ahora sí, pongamos límites a las reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores, etcétera, porque tiene que ser parejo para todos. Y si hay reelección, tener la posibilidad de plantearla para el gobernador en el 2031 o a partir del 2035. Cosa que nadie piense que la Constitución es un traje a medida para absolutamente ningún sector ni ningún espacio político. Gracias. 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 Gracias.